¿Cómo quedáis? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Próbalo, pruébalo! ¡Ah! 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 ¡No lo cojas así encima, que da más asco! ¡Dale, valiente! ¿Tienes pinas eso, tú? ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuck! No es como el que probamos la otra vez. ¡No! ¡No! ¡Has cogido uno! ¡Hasta entero y tan rastra! ¡Mientras no te lo traes! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Y dori! ¡Y dori! ¡Y dori! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué malo huele! ¡Oh! ¡Light shot!